Cuida lo tuyo, dale prepárate, busca refugio, dale protégete Si ya nos pasó una vez, que no te sorprenda esta vez Terremoto ni huracán, los desastres que se dan Te tienes que preparar, haz tu plan, haz tu plan Terremoto ni huracán, los desastres que se dan Te tienes que preparar, haz tu plan, haz tu plan Ready, 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 agua linterna y comida en la atada Ready, 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 pendiente en las redes, siempre en la jugada Ready, 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 agua linterna y comida en la atada Ready, 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 pendiente en las redes, siempre en la jugada Somos los Disaster Fighters, luchamos contra los desastres De la mano saldremos adelante, recuerda, hay que tranquilizarse Y hacer un plan, estar prevenido es lo mejor Recuerda, en reserva siempre, tienes que tener una provisión Comida en lata y mucha agua, linterna, baterías y un paraguas Si la naturaleza un día se enoja, que de prevenido nunca te coja Somos los Disaster Fighters Si ya sabemos que puede pasar, nos tenemos que cuidar el uno al otro Tenemos que prepararnos antes que sea muy tarde No arriesguemos nuestra vida, de Guatemala hasta Panamá Terremoto ni huracán, los desastres que se dan Te tienes que preparar, haz tu plan, haz tu plan Ready Ready, 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 ready Agua, linterna, hay comida en la atada Ready, 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 pendiente en las redes, siempre en la jugada Ready, 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 ready Agua, literna y comida enlatada Ready, 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 ready Pendiente en las redes, siempre en la jugada Macano El J-Ride Somos un equipo y estamos preparados Disaster Fighters